Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días vengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su clase de educación física. Y bueno, son para los grupos de primero, segundo y tercer año de primaria. El día de hoy vamos a ver más bien el tema que se llama el avioncito. Esa es la clase de hoy. El avioncito yo sé que muchos lo hemos jugado y bueno, vamos a jugarlo, pero vamos a necesitar material. ¿Qué material? Simplemente vamos a necesitar unas hojas de color, ¿sí? Hojas de color para que se vea bonito el avioncito. Pero bueno, esto va a ser más adelante, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser un breve calentamiento, como siempre lo hemos hecho y ya después colocamos las hojas de color aquí abajo, ¿sí? Y bueno. Espero que se encuentren muy bien y vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, ¿listos? Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser mover las manos, ¿sí? Ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a mover lo que son las muñecas que son estas. Uno, dos, despacio. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a mover los brazos hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y tiempo. Ahora hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Hacia los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora movemos los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora movemos el cuello. Ahora movemos el cuello. La cabeza hacia el lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora hacia el frente diciendo que sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora vamos a movernos de un lado a otro. O sea, como estilo zigzag. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora hacia el frente y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora brincando hacia los lados. Izquierda, derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora hacia el frente y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Descansamos. Descansamos ahí. Respiramos. Uno, dos. Muy bien. Volvemos a respirar. Dos. Muy bien. Muy bien. Agitando los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Bien. Ok. Bueno. Ahora ya que cae el dedo. Ah, me faltó algo. ¿Sí? Vamos a estirar poquito. Simplemente los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora. Siguiente. Y el derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Siguiente. Izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aquí sí son diez tiempos. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ok. Ahora del lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a estirar los talones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ok. El siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora. Siguiente punto. Vamos a usar estas hojas de colores. Vamos a hacer un avioncito. ¿Sí? Que quede bonito y bueno. Vamos a hacer un avioncito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Está más o menos bien el avioncito. Y bueno, les sobraron unas hojitas, pero más o menos así. Van a hacer tres hojas al principio. Una, dos, tres. Van a hacer dos a los lados. Van a hacer dos en frente. Una, dos. Otra vez dos a los lados. Y terminamos con una hasta delante. ¿Sí? Ok. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser brincar con los dos pies. Vamos a brincar con los dos pies. Entonces, ¿de qué manera? Uno, dos, tres. Abro, brinco, brinco, abro y brinco. Muy bien. ¿Listos? Muy bien. ¿Listos? Ok. Vamos a empezar. Lo vamos a hacer tres veces. Vamos a hacer variantes con estas hojas de papel. ¿Sí? Una, dos, tres. Listo. Uno, 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 dos. Uno, uno, dos, uno. Me regreso nuevamente. Trabajamos. Uno, uno, uno. Abro. Uno, uno, dos, uno. Muy bien. Siguiente. Vamos con el tercero. Uno, uno, uno. Abro. Uno, uno. Abro. Uno. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, la otra parte es diferente. ¿Sí? Ok. Observen aquí. Ahora lo vamos a hacer con un pie. Vamos a empezar con el pie izquierdo. ¿Listo? Es brinco con un pie. Uno, uno, uno. ¿Sí? Tengan un poco ahí de equilibrio. Si se paran con los dos pies, no pasa nada. Lo vuelven detrás. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Brinco. Uno, uno, uno. Y ahora del otro lado. Uno, 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 uno. Uno, uno. Muy bien. Aquí ya se enredaron varios. En esta la vamos a hacer solamente una vez. Nada más. Una vez nada más. Una vez. Y bueno, ya quedó otra vez el avioncito. Ahora vamos con el lado derecho ahora. ¿Sí? Lado derecho. Con el pie derecho. Brinco. Uno. 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 Y uno. Muy bien. Muy bien. Yo separé aquí las hojas, pero ustedes lo pueden pegar si gusta, para que se les haga un poco más fácil de realizar la actividad. Ok. Ya lo hicimos una vez. Ahora lo vamos a hacer con mayor rapidez, como empezamos al principio. ¿Sí? Brinco. Uno. 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 Brinco. 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 Uno. Uno. Brinco. Otra vez. Comenzamos de nuevo. Más rápido. Brinco. 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 Uno. Uno. Brinco. Y termino acá. Ok. Lo vamos a hacer una vez más. Y hacemos diferente. Ok. ¿Listo? Ok. Uno. 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 Brinco. Brinco. Uno. Y termino. Muy bien. Ahora. Base. Aquí se van a tener que. Este. Poner las hojas. Tener un metro. Perdón. Separando las hojas. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar diferente. Ya hicimos el delanioncito. Ok. Muy bien. Ahora. Vamos a trabajar. Bien. Ok. Voy a ocupar. Ahora se voy a ocupar estas. Ok. Termino acá. Lo primero que vamos a hacer en esta. En la siguiente actividad. Es la siguiente. Es pisar el pie. Uno. 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 Y uno. Ok. ¿Listos? Una. Atumulo aquí. Una. Dos. Tres. Uno. 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 Termino. Nuevamente. Uno. 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 Muy bien Ok Ahora Yo algunas hojas Un ejemplo Un ejemplo de las hojas como están Si está así la hoja ¿Sí? Brinco con un pie Si la hoja está así Para que me entiendan un poco mejor Si la hoja está en vertical Quiere decir Que me voy a parar con un pie Si la hoja Está así Quiere decir que voy a pisar Con los dos pies Ahí va el ejemplo Ok Muy bien Listo Si la hoja está así Brinco con dos pies Si la hoja está paradita En forma vertical Brinco con un pie Aquí hay otra hoja Que está verticalmente Brinco con un pie Pero aquí ya veo que la hoja Está ancha Por ejemplo Horizontal Entonces brinco con dos Dos Uno Uno Dos Uno Dos Uno Dos Muy bien Ok Nuevamente lo vamos a realizar Ok Muy bien Explico cómo van a estar las hojas Número uno Dos pies Un pie Un pie Dos pies Dos pies Un pie Un pie Dos pies Un pie Dos pies Un pie Y dos pies Ok Muy bien ¿Listo? Ok Dos pies Un pie Un pie Dos pies Hay dos pies Un pie Un pie Un pie Dos pies Uff Un pie Dos pies Un pie Dos pies Muy bien Ahora Lo vamos a hacer diferente Ya no importa Ya no importa Este es el último Ya no importa Si la hoja Está paradita O está acostada ¿Sí? Aquí vamos a brincar De diferente manera ¿Listo? Es Uno 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 Ok Muy bien ¿Listo? Vamos a poner la boca acá A la otra Listo Nuevamente Uno 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 Ahora lo vamos a hacer con salto Y ahí terminamos ¿Listo? Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Muy bien Y bueno chicos Esta fue la clase del día de hoy Espero les haya gustado la clase Y bueno Fue un Este Un trabajo sencillo Y yo sé que ustedes lo pueden realizar ¿Sí? Y bueno Recuerden chicos Enviarles sus evidencias en la plataforma de Claro Ahí voy a estar recibiendo las tareas Como Bueno Como siempre sé Este Deben de mandarlas ahí Por ese medio Y bueno Un saludo a todos Les mando un fuerte abrazo Y bueno Échenle muchas ganas Adiós chicos Y nos vemos En la próxima Clase Adiós chicos Adiós Adiós